Desde Sepo de Villarrobledo invitan a su próximo acto de campaña que tendrá lugar el sábado día 20 de mayo a las 7 de la tarde en el polivalente de Juan Valero San Antonio, un acto que como explica la candidata Miriam Mondejar girará en torno a la sanidad como preámbulo además de la manifestación prevista para el próximo domingo en defensa del hospital. Mondejar apunta que en su lista electoral cuentan con seis candidatos y candidatas pertenecientes al ámbito sanitario que van a participar en dicho acto contando además con José María Oviedo que es enfermero en el hospital de Villarrobledo y que ofrecerá un punto más cercano de la situación del mismo. En nuestra lista nuestra lista de Sepo de Villarrobledo contamos con seis personas que están relacionados de alguna u otra forma con el ámbito sanitario y todas ellas van a participar en este acto. También tendremos a José María Oviedo que es enfermero de aquí del hospital de Villarrobledo para que nos dé también pues un punto de vista más cercano de lo que está pasando en nuestro hospital. Cati Martínez, candidata de Sepo de Villarrobledo y auxiliar de enfermería, invitado a todos a asistir a este nuevo acto de campaña para seguir hablando de la sanidad como asunto importante dentro de nuestra ciudad. ...a este acto de campaña para hablar sobre sanidad y muchas cosas más. Os invitamos a todos que vengáis el día 20 sábado que seguramente nos vamos a decepcionar. Concluye el candidato a la alcaldía Mario de la Osa incidiendo en que con este acto se conocerá de primera mano la situación del hospital de Villarrobledo, un asunto que afirma que sigue vivo gracias a la movilización ciudadana y a la lucha de la plataforma por lo público. Es un acto de campaña que va al eje vertebrador de lo que es una de las necesidades de Villarrobledo que es la sanidad. Tenemos un hospital en una situación dramática, en una situación de abandono por parte de la Junta que hay que denunciar y que sigue vivo gracias a la movilización ciudadana y quiero agradecer como siempre a la plataforma en defensa de lo público por mantener viva esa lucha. Señala que será un acto político pero también festivo y apunta que junto a los seis candidatos que intervendrán en el mismo y José María Oviedo que además de enfermero es candidato a la alcaldía de Quintana del Rey se contará con la presencia de Carmen Fajardo que es concejal en el ayuntamiento de Albacete y candidata a las Cortes. Para de la Osa es fundamental seguir hablando de sanidad incidiendo en que el hospital de Villarrobledo es de ámbito comarcal por lo que afecta también a los municipios cercanos y por lo que añade que si va bien mejora la comarca y también mejora Albacete. Veamos que cuando hablamos de sanidad no solo hablamos de Villarrobledo porque no se nos puede olvidar que el hospital de Villarrobledo es comarcal y que no solo responde a las necesidades de Villarrobledo para que esté fuerte, para que esté vivo y para que sea necesario y no nos lo quiten. Tenemos que trasladar desde siempre, desde ya y para siempre la imagen potente de que es un hospital comarcal. Que ese hospital vaya bien no solo mejora Villarrobledo, mejora la comarca y también mejora la situación de Albacete. Reitera de la Osa la invitación a este acto de campaña del próximo sábado y también a la manifestación del domingo 21 que partirá a las 12 del mediodía desde el hospital hasta la Plaza Vieja.